Pero los pilotos son profesionales, con experiencia, capaces de soportar cualquier tipo de presión. ¡Gracias! Los pilotos acaban de concluir la vuelta previa y ya toman sus posiciones en el Red Bull Ring. Falta muy poco para que comience un nuevo Gran Premio de Austria. ¡Gracias! 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 Si se considera lo obtenido en la carrera de hoy, es entendible que estén tan decepcionados. El piloto y los mecánicos deberán tener una larga noche de conversación para que este equipo pueda esperar mejores resultados.